Música Bueno amigos de Multivisión, gracias por la sintonía que nos están dando el día de hoy. Es un gusto para el Club Social y Deportivo Tazisco dar a conocer, presentar a todos ustedes la camisola que vestirá el equipo esta temporada en el Tornado Apertura 2021, que está próximo a comenzar. Como pueden ver el diseño sufre algunas variantes, pero conservamos algunos puntos importantes que nos han caracterizado, conservamos los colores de nuestro municipio, nuestra bandera, el rojo, blanco y gris, que también es parte importante dentro de nuestra indumentaria. Una base blanca con vivos en color gris, nuestra bandera al centro, dibujadita y la evolución que tenemos en el toro, como comúnmente conocen al equipo, hemos evolucionado en el toro que está en el pecho, tomando un diseño más atractivo, más moderno para seguir vistiendo, para seguir siendo identificados como los toros de Tazisco. La tela es una tela bastante fresca, de tecnología moderna, dry fit, que entre más suben los jugadores, no se siente tan pesada la tela, no se siente tan caliente. Entonces esperamos que esta nueva indumentaria la empecemos a ver también en nuestra afición. Las camisolas van a estar a la venta muy pronto, el costo de las camisolas para la afición será de 100 quetzales. Pueden adquirirla contactando directamente a mi persona, directamente a la página del Club Social y Deportivo Tazisco en Facebook, o bien al teléfono 5864-7901, les repito el número, 5864-7901, ya sea a través de llamadas o WhatsApp. Con mucho gusto nos pondremos en contacto con ustedes para que puedan empezar a adquirir desde ya la camisola oficial de los toros de Tazisco para la temporada 2021-2022. Muy buenos días afición linda y hermosa de Tazisco, acá pues estamos haciendo la presentación de la nueva indumentaria del equipo de los toros de Tazisco, al que la quiera adquirir pues ya va a estar a la venta dentro de 15 días, primero y dos, para el que desee vestir la nueva piel de los toros, pues ya va a estar disponible para toda la afición de Tazisco y de los lugares aledaños que quieran apoyar de una manera muy cordial al equipo de tercera visión de acá de Tazisco Santa Rosa. Tazisco Santa Rosa Tazisco Santa Rosa Tazisco Santa Rosa Tazisco Santa Rosa